Como sabrás hace poco Mauricio Clarke nos presentó a su nueva novia, una mujer que conoció en Israel, y por supuesto comenzaron a surgir las burlas, ya que muchos dicen que Clarke aún duda de su sexualidad. En entrevista para SDP Noticias, la vidente de SERE, Sabare reveló que Mauricio Clarke está en planes de boda, pero que anunciaron duda de su sexualidad. Hay una mujer, está hablando de matrimonio pero no está contento. Duda de la decisión que está tomando. Apuntó que Mauricio quiere dejar atrás, la confusión, la pelea, el chisme, pero por presión de algunas personas es posible que se case y hasta se puede convertir en padre. Quiere vivir una vida normal para que las personas lo acepten, como si quisiera encajar, señaló a la par que negó que él sea heterosexual pues se conecta con la persona y no el género. Es bisexual, esconde algo, asimismo explicó que su novia sabe de sus preferencias sexuales y así lo acepta, tiene su aprobación, es decir, podría estar también con un hombre.